Música Hola y bienvenidos a todos como estáis Bienvenidos a un video más para mi canal Y el día de hoy vamos a estar jugando Otra vez en New Star Battle Y como si como podéis ver tengo la cosa de Rex Perdona que estoy un poco Jodido de la garganta Siempre Nunca puedo estar bien O nunca estar bien al 100% Y si Habréis tenido un par de clics de como construía Esta hermosilla casa Esta hermosa y preciosa casa Habréis tenido Clics no, imágenes Como la que Habréis tenido al principio y tal Todavía le falta Todavía le falta Esta para allá Y es que si Pues He decidido hacer como Algo diferente para mostrarles el El Carácteo de muchas de las cosas Y el día de hoy vamos a ver Que podemos hacer interesante Y es el extractor Que se necesita un pico de hierro Y es que aquí ya estoy preparadito Debería en serio cambiar la puta mesa de crafteo Porque Ya han vivido como demasiados problemas Con Y todo eso Debería también poner más crafteo Un día Tal vez vaya otra vez a la nave A la nave esa Donde estaba por allí Y a lo mejor me pongo a conseguir un poquito de hierro de allí Porque sinceramente ya un bloque es un nuevo Imagínate si me pongo para mirar un poquito de bloques allí Están precisamente Y bueno Otra cosa que quería comentarlos Y es que Ya sabéis que hubo un cambio diferente en el canal Ya vais a ver más cambios Tanto estéticos como De otras cosas El audio no Porque el audio nunca lo voy a poder mejorar Por putas mierdas que hay directamente Pero Sinceramente Si que voy a Hacer un par de cambios De durante Mis travesías Del universo Y si Yo Tres Tres Necesito Un poquito de De esta huevona Como ven Tengo un cojón de hierro De la última vez Y esto Es La máquina de vehículos Esta es la máquina Donde podemos ver Todo lo que se hace con los vehículos Ya me haré Una base más allá Para Para esto Pero Directamente Es que mirad Todo lo que hay O sea Directamente Mirad 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 Por ahí está la nave De los clones Pero es que O sea Por lo menos No sé cómo se hace esa huevona De De la De las Máquinas ¿Sabes? Todavía no falta Porque todavía no falta El tema de armas Y creo 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 Y por cierto Me han salido más Esmeraldas Que diamantes Eso no es normal O sea Eso no es normal No es normal Para nada Eso no es normal Para un cojón ¿Sabes? En plan Por si acaso Traje El hierrito No No funciona No puede ser la trampa Pero ya lo haremos O sea Ya haré esa trampa algún día ¿Sabes? En plan Ya haré esas trampas Que siempre hago Pero Ya dentro de poco Ya dentro de poco Amigos míos Ya dentro de poco Ya dentro de poco Haremos esas trampillas Y aquí tenemos El extractor El extractor Que Pues ya sabéis Cómo se hace O sea Ya debéis saberlo Uno de pedernal Y el otro no Es que sinceramente Todavía me falta Meterme con mucho Smox y Lo vamos a empezar O sea Lo que queda No es ni medio normal ¿Sabes? Vamos a ver Que arma puedo hacerme Con la esmeralda Buah Esta vez en plan Todo lo que podríamos hacer También me gustaría hacer Como un estandarte De esos Como para la casa En plan como que Decir Este es mi estandarte Capullos Toma Una H de Uff Cómo mola Cómo mola Cómo mola Ay no me mola Va así que mola O sea Sí me mola Vamos a probarla Salta Y aquí tenemos Mi hermosa Granja Y aquí se saca Toda la comida Para Mi Mi Y mi Y mi Y mi Ya que estoy Solo En este Podrido mundo Y no tengo A más nadie Que me ha acompañado Como dirán A nadie de Tara Jejeje Y bueno Ya que pasamos Todo eso Y ya que Tenemos Otras cosas Que hacer Más Importantes Veréis La recicladora Un poquito más rara Y es que Sí Veis Todo esto Esto es para munición Esto es para Amunizado Esto Con esto Se hace el Amunizado Y ya veréis Cómo Se hace el Hermoso Amunizado Y es que Me gustaría Hacerme un arma Y ahora que lo estoy pensando ¿Dónde carajo Esta miso fusil? Ahora que lo estoy pensando Más o menos ¿Dónde carajo Esta miso fusil? Tenemos un poquito De balas No Pero sinceramente ¿Dónde carajo Esta miso fusil? No es carajo Esta miso fusil En estos momentos Dale Dame 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 cartuchitos Ahí está Si me gustan Mis cartuchicos Por ahí Esta era mi serpiente Miren Ahí está mi serpiente Por ahí Debo tener O sea Por ahí Los tengo ¿No? Si Si Creo que me he pasado ¿Critélicos? ¿Para los critales? 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 ¿Dónde está mi serpiente? ¿Qué? Carajo, ¿qué es eso? Hice la radio el otro día Ah, ¿verdad? Hice la radio el otro día No en cámara, sino que la coloqué En plan... Bueno, tendréis fotos por allí Por allí voy a abrirse una foto Porque la tengo que ver como la coloqué Porque directamente no sabía Cómo carajo se colocaba Pero bueno Y es que sí Y ya no sé qué carajo vamos a hacer el día de hoy Porque ya he hecho pues lo que quería, ¿no? Me inmunizado, todo Y sinceramente ya no se me ocurra mucho más Y es que, o sea, por lo menos Hay una cosa que me gustaría hacer Y ya esto fuera de cámaras Y ya esto, sino Y es ponerme a modificar yo todo este puto mundo O sea, ¿qué me refiero? A aplanarlo un poquito más Conseguir un poquito más de cosas Y por lo menos Vamos a empezar con uno de esos proyectos Que es la muralla Y es que vamos a intentar colocar La muralla o la conejita negro Va a llamar negrito Ah, bueno, negrito para acá, jaica Negrito No seré el más original con el nombre, ¿no? Y es que, también, mirad Tengo ese porche de ahí Pero creo que también lo quitaré Puto conejo de mierda Serpiente, cuídalo Caraja, madre ¿Cómo coño el puto conejo puede tocarme tan rápido los huevos? ¿Cómo coño el puto conejo puede tocarme tan rápido los huevos? Un momento de su vida Ya le haré unos recintos Por aquí estaría bien Como la primera parte de la muralla O sea, a veces, en plan Quiero hacer muralla Por algunos enemigos Que a lo mejor me vengan y me toco los huevos Yo creo que ya por aquí está bien Tum Y es que, sencillamente, sería muchísimo más fácil La murallita Y mi castica ahí Para también iluminar, ¿sabes? En plan, iluminar completamente todo lo que hay Va a ser muy neutral Mierda, se me va a ser un neutral O sea, ¿qué he hecho yo para Para amanecerse en neutral? Y después de ahí se me arruinó un poco la grabación Y todo su verga Y, ya, bueno, está cliché Un montón de fallos El audio, X, Y, Z Y, bueno Supongo que por aquí se puede dejar el video, ¿sabes? En plan Así que, chicos, ya sabéis Puedes seguirme por Twitter Para tener cada uno de los videos Y hasta la próxima ¡Chau!